Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no hay todo en el canal, en este caso estamos con el Luffy del ST14, un deck que la verdad ha sorprendido muchísimo en el regional de Liverpool, los italianos decidieron traerlo y la verdad es que les ha funcionado bastante, bastante bien, rascaron bastantes tops, es un deck que ha sorprendido muchísimo, aquí, o sea, el regio fue en formato P7, aquí ya se está mirando para OP8, obviamente con el Jack y demás, pero es un deck que funciona muy, muy, muy bien, esta es una listita que como podéis ver en el nombre no tengo ningún tipo de vergüenza, pero ninguna, la verdad es que últimamente he estado jugando bastante contra Izzy con este deck, hemos estado testeando bastante, y esta es una de las listas que le he mangado a él directamente, o sea, vergüenza cero, y sé que la ha ido cambiando, sé que la ha ido mejorando, sé que ahora tiene algunas cosas distintas, pero tampoco voy a ponerme a sacar todo lo que tiene preparado, entonces, estaba mirando una lista de esto de OP8 y he dicho, espérate, vamos a sacar la caña de pescar, pero bueno, esto es solo un poco para que veáis un poco cómo funciona el deck, ejemplo claro, siempre lo digo, soy malísimo con el negro, malísimo, principalmente porque tengo principios, entonces no quiero jugar Moria, lo cual ya me hace malo con el negro, nada, pero nada, bromas aparte, no es un color que me guste como juega, no lo juego, entonces no tengo práctica, y al no tener práctica, no lo hago bien, ese es el resumen sencillo, pero lo que decía, si os mola este tipo de decks, si os mola porque tiene pinta que le va a meter bastante caña, tenéis el canal de 10 y abajo, ya ha subido el primer vídeo con el ST14, en el cual es una parte de los testeos que hemos hecho, comentando las partidas él por encima, dando bastante info muy buena, y tiene pensado en principio traer más de este ST14, así que si os hunde, os dejo abajo en la descripción tenéis el canal, y os lo dejo por aquí pineado también, para que vayáis a echarle un vistazo, y nada, como decía, esta es una de las primeras versiones que se montó para probar el ST14 en OP8, como veis, cartas del ST14 no hay precisamente demasiadas, realmente solo hay dos que pueden llegar a tener hueco, que son el Sanji y si eso la Robin, la Robin bastante dudable, pero bueno, hay que testear más, pero es que es eso, lo único que llevas realmente del ST14 es el líder, porque sí, es bastante bueno en el sentido de combando con esto, el más uno de coste, que te protejas tus costes 4, por ejemplo, de Lufika y Roqueto, es muy muy bueno, subir costes es espectacular, sobre todo en tempo, es muy muy bueno, y es que luego, claro, tú pillas este líder, es genérico, entre comillas, para negro, se vuelve un 6000 si tienes costes 8 mayor, que es muy muy fácil, sobre todo con el tonto del pueblo nuevo, y es que simplemente ya gracias a eso es un buen líder. Luego, ¿qué llevamos? Las cartas negras rotas, que si Moria, que si Jack, que si Isho, Borsalino, Uzan, el Brook, el Sabo, Rebeca, el Mepo, Hina, o sea, es que es, coges, que hay tonto en negro, o venga, todo para adentro, a ser feliz. Ya está, ese es el resumen del deck, hay cosas que se pueden tocar, obviamente pueden entrar los Sanjis que comentábamos, la Robin, puedes meter Ice Age, hay cosas que hay que pulir, que hay que testear contra varios matchups, ver y buscar una lista que vaya lo mejor contra todos ellos, en plan adaptándote un poco, o sea, no vas a ir, montarte una lista que gane muchísimo a Bonnie, por ejemplo, pero que pierda muchísimo contra Luchi, tienes que buscar un punto de equilibrio entre todos los decks, y eso requiere muchos games, mucha práctica, testear, quitar, probar, subir, bajar el número de cartas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta de ejemplos vale, Brook es tontísimo, ya sabemos lo que hace, te dergala el early midgame, y luego con Rebeca, es que encima te destruye bicharracos él solo porque le apetece, con toda la bajada de coste que tienes, como haya un señor del frío en el campo, esto ya es un espectáculo audiovisual, y si lo combinas encima con que si el Mepito, que si Ice Age, si al final se meten, que si Don Enisho, que si su puta madre, esto revienta lo que le apetezca. Luego Tibo, un counter 2000 que encima ayuda a destruir, Kuzan, roba carta, menos 4 al atacar, buenísimo. Sakazuki ahí va bastante bien, es un 6-7000 que jugado en curva hace un daño del horror, porque tú lo juegas en tus 6 dones, te reventas lo que el rival te ha jugado en 5, y te vas feliz, pero muy muy feliz a la vez que estás metiendo un 7000 en campo. Shuru, uno de los mejores counters 2000 del juego, Borsalino, blocker impresionante, Isho, va muy muy bien contra ciertos matchups, y en otros es un 9000 que mete menos 3 de coste general, es bastante bueno, y en los matchups en los que no te haga falta siempre lo puedes descartar con todo el traseo que tienes, Braniu, te ayuda a hacer trash, busca navies, carta decente, Sabito, matchup contra negro te va muy bien, te ayuda a ciclar buscando tus bichos, te da anticao, etc. Rebeca, carta tonta donde las haya, que asco le tengo a esta señora. Ya por sí sola da asco, porque te recupera carta y te permite bajar un coste 3 o menos negro de la mano, que no tiene que ser el mismo, con lo cual, por ejemplo, recuperarte un counter 2000, o recuperarte un jack si te lo han quitado y no tienes otro y te hace falta, o recuperarte un borsa, o recuperarte un tiboon para tener counter, lo que te apetezca, y después puedes bajar un Braniu a lo mejor que tenías en la mano para buscar y ya está, y ser feliz. Pero la tontería es cuando lo combinas con este señor, que eso ya es el patio de los tontos, que Moria ya sabemos, creo que no hay que explicar lo que hace, por 8 dones te mete un 9000, te baja un 4 del trash y te baja un 2 del trash. Y con Rebeca puedes, por ejemplo, hacer Moria, Rebeca, el Mepo, el Mepo mete un menos 3, si por ejemplo le has dado un don a Isho ya es un menos 6, de Rebeca puedes sacar un Brook, que mete otro menos 1, por lo cual, por ejemplo, ya estás matando un Jodi si no tienes nada más, porque aquí hemos gastado 9 dones. Si tenemos un Ice Age, por ejemplo, ya es como apaga y vámonos, o si tenemos una Tashija en campo, o si tenemos una Suru. La capacidad de destrucción que tienes con esto, aparte de que estás metiendo campo, estás metiendo blocker, estás molestando permanente, es muy muy bueno. Y el problema que solían tener estos decks fuera del propio Moria, es que era más o menos difícil conseguir pillar Moria de manera consistente. Pero es que el tonto, el pueblo del Jack, que no le bastaba con ser un 7-8 mil, sino que lo han dicho, más 4 de coste cuando está en campo, por lo cual es un coste 11, mátalo tú, y por mucho que le bajes el coste, Luffy va a seguir siendo un 6 mil, porque puede. Y luego la coña está en que al girarse, active main, lo giras, ya no solo es que destruyes un coste 3 o menos, que está bastante bien, es que ciclas carta. Entonces, entre el Sabo, el Braniu, el ciclado de Jack, y todo lo demás, el robo de Kuzan, este deck busca, que da gusto verlo, aparte de que genera trash muy muy bien para Moria, cicla tan rápido, gracias a todas las cartas que tiene, que no es tan 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 difícil ver a Moria. Es cierto que el no ser buscable sí que sigue doliendo, pero no es tan difícil llegar a verlo. Y por eso se puede permitir también llevar cartas a menos copias, porque cicla bien, entonces puede llegar a encontrarlas. Pero esta carta es tontísima, os lo digo en serio, esta carta es tontísima. Si tenéis curva de Jack, va a entrar Jack en curva el 99% de las veces. Es espectacular el daño que hace, y como tengáis un señor del frío metido en el campo, eso ya es una tontería. El hecho de, por ejemplo, esto lo que duele, yo como jugador de Bonnie, esto me duele al Basil, lo que no está escrito, porque hay un señor del hielo, yo, bueno, juego Basil, estoy chill, aunque me meta el menos coste, sigue siendo Basil. Menos 4, Jack al campo, lo giro, ah, como está girado no tengo nada que girar, Basil se muere. Toca bastante las narices, y luego de así, counter 2000, para ayudarte un poco a bajada de coste, Hina para salir también de Rebeca si hace falta, para meter aún menos bajada de coste. Pues eso, supongo que tienes ya un Jack en el campo, te plantan algo que te moleste muy, muy, mucho, Moria, Rebeca, Hina, el Mepo, y te estoy metiendo un rico menos 7, que gracias a Jack ya son 10, por lo cual puedes destruir casi cualquier cosa en el juego, excepto otro propio Jack. Que para matar a otro Jack tienes que bajar aún más coste. Pero es que es tontísimo, o sea, como, vale, te meto menos 7, Jack mata 3, entonces ya te mato un 10. Bien. Aparte que te estoy metiendo un 9000, un Blocker, y un 5000. Bien. Y luego en el Mepito, ¿qué es eso? Mete un menos 3 de coste saliendo de Moria, que es su función. Si no se juega a Moria, si en algún momento varía en Moria, el Mepo desaparece prácticamente. Pero bueno, esta es la lista, ahora voy a buscar una partida, repito, soy malo, pero hasta decir basta con negro. Si queréis ver a alguien que sepa jugarlo, lo que dije antes, tenéis el canal de Izzy o otros canales, el mío. Si queréis gameplay de alto, alto nivel de negro, este no es el sitio. Pero bueno, para enseñar un poco cómo va el deck, cómo funciona, puedo apañarme. La idea de estas partidas es enseñar un poco el deck, para aquellos que no sabéis cómo, si os puede gustar el playstyle o no, tengáis un ejemplo más o menos decente. Tampoco bueno. Y luego la lista, lo que decía, las listas ahora todas que he enseñado P8, muchas de ellas son puntos de partida, es un meta nuevo que hay que explorar, va a haber que hacer adaptaciones 100%, de repente va a aparecer un deck que va a ir muy bien, que vamos a tener que adaptarnos contra él, va a haber que hacer cambios, eso, tenedlo claro, no pilléis ninguna de estas listas con, vale, he visto esta lista en un vídeo de versus, va a ser la mejor durante todo P8. Ni de coña, ni de broma. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a buscar ya un game así medianamente decente, y en cuanto tengamos uno, pues volvemos. Vale, pues nos ha tocado contra un Agony justo, y hemos ganado el dado, así que, vamos, segundos nosotros. Señor del hielo, creo que esto es Kip. Ya digo, no sé jugar negro, no matéis al mensajero. Vale, no hay nada, no hay nada, de 5 a 5, ok, o tiene buscador, o tiene, el otro es un normalín, aprovecho y mando el Mepo para el Trash. Ah, vale, Bartolomeo, ok, pillamos el Jack, esto es bien. Vamos a pegar de 5. Ahora probablemente con el Varto va a ciclar, pues nos lo da, ok, no debe tener buscadores en mano. Esto es bien, como consigamos pinzar con eso, es Jesucristo. Bonnie. Pues, haberse parado esto teniendo una Bonnie, es un poco raro, porque esto te voy a ciclar para buscar Jodis, y demás. entonces el Saka en Curva no hace falta. Ok, esto sí que lo asumimos, Braniu, bien, entonces mi turno de 6, es esto. Braniu, por favor, no falles, gracias. Bueno, refería a esto de aquí, pero bueno, ahí pillará el Señor de Hielo, y quiero meter un segundo Señor de Hielo. Pues puede no estar mal un segundo Señor de Hielo. Ahora obviamente voy a destruir esto aquí, me va a girar ahora el Kuzan. Pero bueno, metemos otro Kuzan. Y ahora, por cojones, tiene que meter campo. A huevo tiene que meter campo. Y a ver qué campo mete. Pega de 5 a Kuzan. Ok, le voy a tirar un Braniu al Trash. Basil, bien. Pues aquí voy a hacer la de... Pego para poder limpiar y ciclar. Entonces, pego aquí, menos aquí. Más palabras que me gire este bicho. Vamos, lo bloquea. Yo aquí voy a pegar con esto aquí. No sirve para una mierda, pero bueno. y ahora yo aquí doy este don aquí. Pufo. Pego aquí de 6 a 5. Don 2000. Ok. Jack. Resteo. Y me voy a quitar Jacks. Son demasiados. Y limpiamos el Basil. Full Chilling. Está en 9. Ahora nos puede plantar un Zoro, que nos puede llegar a doler. Lo bueno es que si planta Zoro, desaparece. Así que, estamos bien. Es eso. Lo bueno es que ahora no nos duele. Zoro de normal, si no tenemos para bajarlo, sí que puede ser un dolor de huevos muy fuerte. Pero por suerte no estamos en ese spot. Aquí probablemente el Sabo es lo que más me sobra. Bueno, el Borso también podría haber llegado a sobrar. Daldón. Lo gira metiendo un Blocker. Entiendo que ahí está el Rosinante. Lo bueno es que yo aquí simplemente puedo hacer esto. Me voy a trasear Jack, porque te voy a jugar a ti. Y te bajo con eso y esto explota, ¿no? A ver, que puedo hacerte así, pero... Voy a pegar aquí y aquí. Entra este señor, lo usamos, nos vamos a descartar uno de los bolsas que creo que es lo que menos me hace falta. Vuelo esto. Puedo dardón aquí. Voy a pegar con esto de 5. 1, 2, 3. Bueno, hostia, con 2 me llegaba, soy idiota. 2, 6. Así lo he forzado 2.000. Y quería pegar de 5 y 7, pero bueno. Bueno, claro. Sería 6 y 8, que este es el más 1.000 porque está el subnormal este. Siempre me olvido que esto tiene más 4 de coste porque existe. Muy tarde el Cavendish. Muy tarde el Cavendish. Y por 7 Jodi es lo único que me puede molestar así un poco, pero bueno. Ni Jodi tiene. 2.000 directito a cabeza. Aunque bueno, creo que prefiero tirar esto de 2.000, ¿no? Sí. Carrot para congelar. Ok. Pues es momento de limpieza, limpiezosa. Puro aquí, giro, exploto con esto, pego, reduzco, y tú, no. Sí. Creo que sí. Entonces es esto aquí, lo pongo aquí, giro, destrozo. Hostia, Rebequita, esto me viene muy bien. Y yo creo que aquí ya no entra. Explota esto. Y ahora esto lo tiro y me descarto, creo que el Borsa. Y le reviento el Cavendish. Doy don aquí como siempre. Esto ya es un 7. Esto pega de 7 y de 7 y metemos full ataques de 7. 7. Me va a quitar uno de los dos 7s, pero bueno. Y este otro pega de 7 otra vez. Y pasamos. Lo bueno es que el Doflamingo casi me da un poco igual, incluso ahora mismo. El único problema es que son 3 Doflamingos o 2 Doflamingos seguidos, ahí se me puede complicar. Es de las pocas cosas que puede jugar este matchup, pero estoy a 4 vidas en la 2. Es que incluso aunque me congele 3, pego duro con los 3 que me deje y ya está. Va a pegar de 9. Pega lo que pegue. Happens. Bueno, a ver si pega el Jack, ¿no? Pero... Un Hombre de Hielo. Hay que dejarlo ir. Ya han hecho, creo que, bastante función. Carrot. Ok. Y me congela ese señor. Yo puedo plantar Rebeca con Rebeca. Recuperarme esto. Girar y reventarlo, ¿no? No, claro. Tengo que recuperar un 3 o más. Así. Así. Meto el menos 2 y ya está. La cosa es que con Moria... Con Moria... El problema es que me tengo que pisar algo de esto si quiero hacerlo con Moria. Y no quiero pisarme una mierda, ahora mismo al menos. Prefiero pegar duro como un subnormal. mal. Entonces... Hmm. Y está difícil la cosa. A ver, creo que voy a ir a pegar y que si Carrot queda que quede, o sea, no me voy a obsesionar tanto con limpiar. Entonces voy a dar Dardón aquí para subir el coste. Luego... Como pego primero con el duro, me podría pegar de 9. De nuevo aquí ya es un ataque muy molesto para él. Me va a girar uno de los 7. Y aquí... Eh... Voy a pegar de 9 y de 9. 9. Y aquí depende. Si para esta, hago una cosa. Vale. La ha parado. Entonces aquí pegando de 7 entra el 100% de las veces. Entonces sí. Voy a pegar aquí. 7 simplemente. Voy a bajar Rebeca. Y con Rebequita me voy a pillar Counter 2000. Y... No voy a bajar nada. Y ya es GG. Aunque me baje Doffy, me baje lo que quiera ya es GG. A ver. Ya veis que va bien contra Bonnie. Y eso que... Ninguno de los dos hemos jugado bien. Yo ya adelanto. Eh... Y eso. Esta es un poco la... La lista... Ya os digo. No es la que tiene actualmente. Porque sé que la ha cambiado. Sé que está modificada. Pero estaba bastante bien. Hay que seguir puliéndola. Obviamente. Pero... Pero ya veis que va fino. Eso sí. Cartas del ST14. Muchas, muchas no hay. Como comenté antes. Y... Y poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os sirva para ver un poco. Que hay cosas raras que pueden llegar a funcionar muy bien. Y nada. Lo que decía antes. Si queréis ya un poco más de contenido bestia de este líder. El canal de Izzy. Lo tenéis por ahí. Abajo en la descripción. Y... Y poquito más. Como siempre. Tenéis abajo la sección de comentarios para ponerme cualquier cosita. Sé que soy malo con negro. No me hace falta que me lo digáis. No juego negro. Tengo principios. No quiero jugar Moria. Eh... Luego. Eso. Si os ha gustado el vídeo. Like. Suscribiros. Ativa las notificaciones. Y tenéis mi Twitter y mi Discord en la descripción para cualquier cosilla que necesitéis. Así que nada. Eh... Poquito más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Adiós.